¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Maricano! Y se viene Auche que gana la línea final, manda centro... ¡No tiene Racing de camiseta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing Romero! ¡Gol de Racing! La academia consigue después un buen centro de Auche desde el mar izquierdo Conectar de cabeza Romero en posición de 9 Termina consiguiendo un enfrentazo bárbaro para ganarle las espaldas en esta oportunidad Corbalan Tenía que ser Romero, claro que sí De 9, el 9 consigue abrir el partido Romero de cabeza Lindo cabezazo del 9 Lindo gol de Racing La academia tiene 1 Unión de Santa Fe no tiene nada ¡Gol! 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 Primero Auche con el desborde por izquierda al centro Exigido del demonio Se la puso en la cabeza Al Tigre Romero que se le voy un frentazo Lo liquidó a Mele que nada pudo hacer En 24 minutos Racing no jugaba bien Pero se pone en ventaja Racing 1, Unión 0 Va a salir del peligro, va a salir para Unión Por el costado izquierdo para pegar la pelota Está Esquivel Comando Carrera la va a querer meter dentro del área En 19 minutos gana Racing 1 a 0 A ver cómo puede solucionar Racing la pelota detenida Vino del centro del área, sale Arias Un rebote, pelota en el área, lo tiene y gol Gol de Unión, lo hizo Gordillo Salió muy mal nuestro arquero para buscar la pelota Para rebotarla con los puños Y en el rebote quedó viva dentro del área Le pegó en la espalda al jugador de Racing Gordillo tirándose de costado Termina impactando la pelota, el gol Consigue el empate el equipo Tatengue Lo dicho, lo de siempre Las pelotas detenidas son el gran mal Que aqueja permanentemente este equipo de Gago No fue excepción aquí en Santa Fe Racing, la academia En 19 minutos del segundo tiempo Le empata el partido Unión Tiene 1, Racing 1 ¿A dónde salió Arias? Una pelota por abajo Que me parece que era ganable para los defensores de Racing El arquero salió mal Se chocó con un propio compañero Y le quedó el rebote a Gordillo Que con una media tijera Nada, le tuvo que acertar al arco vacío Le empata Unión en un partido Donde Racing tenía todo para liquidarlo Y ahora sí que empieza otro partido Si empezó uno con la expulsión de Luna Dial Ahora empieza otro Porque Unión se va a empezar a meter Cuanto más atrás mejor Ay, la academia Qué desperdicio Va Auche con el balón La juega por el sector derecho con Rojas Presenta un pie a pie entre la marca de Esquivel A ver si le puede escapar Hubo finalmente para Auche Le quiere devolver para que vaya a buscar Rojas Fuente de ahí le piden penal Y penal no más Y penal no más contra Rojas Cuando se quiso acomodar dentro del área No termina bajando Linda combinación Se encontró el demonio junto con Rojas Y terminan cometiendo la infracción a Rojas Que ya tomó la pelota Que ya le va a pegar Algunos piden tarjeta amarilla Racing generó una nueva jugada Por el costado de Rojas Auche bien Rojas mejor Tiro de los 12 pasos para la academia De casualidad te digo Rojas Porque le quedó a Rojas el rebote Me parece que fue al piso El número 37 Esquivel Se lo termina llevando puesto el paraguayo Para mí hay penal para Racing Va a pegarle Rojas Que se para Más perfilado sobre su pierna Entrarle con el perfil izquierdo Pero bastante frontal hacia la pelota Va a tomar carrera Rojas Desde la medialuna del área Da la orden el árbitro Ramírez Le pega Rojas a la pelota Le entró Gol Gol De Racing Gol de la academia Lo hizo Rojas de penal Fuerte sobre el palo izquierdo de Mele que nada pudo hacer Lo perdís, lo tenés Le pegó fuerte, eligió el palo izquierdo del arquero Resolvió Bárbaro con la velocidad simplemente Rojas En 30 minutos del segundo tiempo Rojas dice que Racing tiene dos Unión tiene uno y gana la academia en Santa Fe Racing es pasión De la mano de Rojas Racing se vuelve a poner en ventaja El paraguayo Cambió por gol la infracción que le convirtieron a él anteriormente Remate cruzado Fuerte, inatajable para Mele Racing ahora Nuevamente en ventaja Gana la academia 2 a 1 Ahí le tiene Auche que está habilitado Se acaba por izquierda Se le viene entregando para Guerrero Cara a cara con el arquero Guerrero Le pegó el arco, lo tiene Está... ¡Gol! 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 pudo hacer con el costado izquierdo Auche, estuvo generoso con el 9, sabía que estaba buscando su gol, Paolo Guerrero convierte al tercero para la Academia sobre el cierre del partido el goleador dice presente Paolo obtuvo su gol Racing tiene el tercero Racing tiene 3 Unión 1 y va a ganar la Academia Racing en los pies de Guerrero, Racing liquida el trámite sobre él ahora mano a mano, lo dejó el Gaby Aucha el peruano que no dudó remate entre las piernas de Mele Racing liquida el trámite del partido Racing 3 Unión 1